Solo el 9.3% de los jóvenes que cumplirán la mayoría de edad entre el 31 de agosto de 2020 y febrero de 2021 están interesados en asistir a las urnas en las próximas elecciones. De acuerdo a datos del Tribunal Supremo Electoral, 45.398 jóvenes deberían realizar el proceso de preenrolamiento para incorporar su número de DUI al padrón electoral. La apatía de este sector en participar en la elección de nuevos gobernantes y legisladores es notable. ¿Cuándo cumplís vos los 18 años? El 18 de enero. ¿Y no vas a hacer tu proceso de reserva, el preenrolamiento, no lo vas a hacer? No. ¿No te interesa votar a vos en las otras elecciones? No, 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 no quiero todavía. No, simplemente no me interesa mucho. Algunos consideran que la indiferencia en temas electorales se debe a la exclusión y falta de oportunidades. Siempre la juventud se excluye, entonces hay una desmotivación por parte del sector joven que bueno, dice, ¿de qué me sirvió votar si no voy a ser beneficiado a un futuro? Entonces, lo ven como una, bueno, día de votación y hasta ahí me quedo. No logro nada, nunca tengo algún beneficio por parte de algún partido político, nunca se nos incluye y cuando se los incluye somos, por cierto, hasta cierto punto explotados. Entonces, pienso que esa desmotivación es parte de eso, del poco apoyo y la poca inclusión social que hay para el sector juventud. A pesar de la baja participación, los duicentros han trabajado en horarios extendidos. Durante el fin de semana y el lunes brindarán atención de 8 de la mañana hasta la medianoche. De forma paulatina, los interesados se acercan a realizar el proceso. Que para empezar es nuestro derecho y también porque tenemos la oportunidad de decidir cómo se va a manejar el país, entonces tenemos que ocupar nuestra oportunidad. En las elecciones de 2021, 89 mil jóvenes votarán por primera vez. A estos se suman los que hagan el trámite para anticipar su DUI. El límite para hacerlo es el lunes 31 de agosto. Y los requisitos son presentar la partida de nacimiento vigente. El DUI de uno de los padres, si posee pasaporte o carnet de minoridad, puede hacer el trámite solo y no necesita cita previa. El proceso es completamente gratis. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.